Microphone, check, check, one, one, two 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 En pleno abandono, viviendo en el barrio pasa de todo Ponerle rec al micro que yo suelto el fono Lo mismo somos desde siempre en este Psycho Si no crees en mis palabras acércate para el sur te digo posta Así me gusta, con los ojos más chinaos que un Yakuza Nunca robé nada pero como pienso asusta Aprendí bien de la calle, en la escuela no estuve nunca Así fue real, 24-7 Aprendí a no confiar, a trabajar y ganar legal lo que uno merece Aunque las condiciones nos favorecen, me aborrece El que le roba al de su clase por dos pesos piensen Más que bien, antes de actuar siempre es bring the pain No existe tranquilidad, salgo a dar la cara para ver quién habla de más Y en realidad son todos saltos doros de verdad No hay más for real, son, soy del 95 y tengo más de mil giras Sigo haciendo lo mismo y la misma mierda tira Para acá y para allá, donde estamos abandonados Lo llevo en la piel, grabado como Back in the Days Difícil cuando el cielo llora y no hay nada para comer Así son los days, crudos, WZL es como Cassius Clay Solo golpes duros, el sur de rap lo perfumo Algunos van arriba y otros para el sur Yo vivo a puros drums, give me the loot Como puedo el tiempo falta pero escucho mis roots No tengo roots, soy como me dice killing your truth Así nomás te lo digo, ese no es problema mío Si no te gustan los primos, yo Suena clásico como los virus pero con más estilo No todo es amor pero ayuda a sobrevivir tranquilo Entre tanto el lío, nada es lo mismo dicen los de antes ¿Quién habrá traído el problema? Entonces sale interrogante, no, que no le falte A mi familia que es lo único importante Hoy te digo claro lo que pienso El barrio vive tenso Si los narcos están adentro y todos saben cómo es esto Así es la mierda que a diario crece más Yo sigo buscando el cambio y vos decime ¿Qué mierda buscás yo? Microphone check check 1, 1, 2 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 ¡Suscríbete al canal!